esta es la última clase de la parte de finanzas aplicadas como en la parte clásica o en la parte tradicional porque la idea es que desde la próxima clase veamos otros tipos de finanzas otro tipo de monedas como las criptomonedas y después la última parte las últimas tres clases dos clases y media van a ser presentaciones que las presentaciones le vamos a pedir ahora esta semana durante esta semana de que se van a tratar bueno en esta clase quiero ver principalmente mercados qué quiere decir y cómo se aplica la teoría de modernidad de portafolio generalmente uno habla de mercados perfectos o mercados eficientes cuasi eficientes y la gran mayoría restante en el sentido de que los primeros son más bien modelos teóricos qué es un mercado perfecto un mercado perfecto es un modelo teórico donde hay competencia perfecta y se suman varias cosas entre ellas hay un gran número de compradores y vendedores racionales que toman decisiones y toman los precios que ven hay información perfecta los productos son homogéneos o sea los productos son muy similares y son reemplazables hay derechos de propiedad definido no hay barreras de entrada ni de salida hay cero costos de transacción y hay una regulación súper estricta contra comportamientos que estén contra la competencia obviamente los mercados perfectos hay un modelo teórico porque la práctica no existe y cuál es la hipótesis de mercado eficiente que este es ahora otro concepto antes era un mercado perfecto que era muy competitivo y ahora vamos a hablar de la hipótesis de mercado eficiente la hipótesis de mercado eficiente es una teoría desarrollada por Eugene Fama que no sé si lo recuerdan pero lo hablamos en el capítulo donde mencionamos a Maldembrod Eugene Fama fue un discípulo de Maldembrod en su doctorado y que estipula que los precios de los activos financieros reflejan toda la información disponible por el mercado y un mercado perfectamente competitivo como el que hablamos ayer será eficiente pero no necesariamente al revés hay mercados eficientes que no son necesariamente competitivos ¿por qué? porque hay mercados eficientes que toman toda la información existente en los precios pero podrían haber comportamientos anticompetitivos por ejemplo podría haber un actor muy grande que abuse de su tamaño y todavía los precios reflejan toda la información disponible por lo tanto un mercado perfecto implica que es un mercado eficiente pero no al revés, un mercado eficiente no es necesariamente perfecto o perfectamente competitivo y esto implica en particular que un mercado que es eficiente resulta imposible ganarle a un índice de mercado seleccionando o haciendo market timing quiere decir que si yo compito con un índice de mercado que lo vamos a ver bien la definición después pero si compito con un índice de mercado me es imposible comprando y vendiendo en cierto momento ganarle a ese índice lamentablemente no existe una medida, un número para cuantificar si un mercado es eficiente o no uno no puede decir que este mercado es 100% eficiente o 89% eficiente o 30% eficiente porque no existe una medida ni un test para medir cuán eficiente es un mercado hay distintos tipos de variantes teóricas por ejemplo eficiencia débil que quiere decir que los precios futuros no pueden ser no se pueden predecir con la información que hay hasta ahora y en este caso por ejemplo el análisis técnico no tendría ningún sentido ¿qué quiere decir? que analizar cómo fue el comportamiento del precio antes no me va a decir absolutamente nada de su comportamiento en el futuro hay una eficiencia semifuerte que quiere decir que los precios incorporan toda la información pública pero no necesariamente la información no pública la que está dentro de la empresa en la eficiencia semifuerte el análisis fundamental no serviría y qué análisis fundamental es tomar toda la información pública que existe de un activo todo lo que existe todos sus reportes financieros todo lo que es público tomarlo y decir ya esto vale esto y por lo tanto tengo una oportunidad para ganarlo al mercado este tipo de eficiencia no me sirve hacer eso y la eficiencia fuerte es que toma absolutamente toda la información pública y también no pública de alguien que es por ejemplo alguien que tenga información privilegiada si alguien tiene información privada o privilegiada en un mercado con eficiencia fuerte ni siquiera se puede beneficiar de eso ahora este tipo de variantes teóricas no tienen tanto sentido en la práctica pero igual es interesante saber las que existen ahora nosotros hemos hablado un montón de veces de la serie de precios del S&P 500 que es un índice financiero que mide las 500 principales acciones que están listadas en Estados Unidos y que lo fabrica una compañía que se llama S&P pero qué es exactamente un índice financiero porque hay varios tipos de índices un índice financiero es una medida de una sección del mercado generalmente respecto al mercado de acciones o bonos quiere decir que en el mercado de acciones o en el de bonos yo tomo una parte del mercado y trato de medir esa parte es calculado generalmente ponderando los precios de los activos por un ponderador que representa cuán grande es esa acción o ese bono en el mercado por ejemplo ejemplos de índice de acciones de areo el S&P 500 que a cada rato hablamos el IPSA que pondera las principales 30 acciones de Chile antes eran las principales 40 ahora son las principales 30 MSI World que pondera principales acciones listadas de todo el mundo de los países desarrollados etcétera pero también hay ejemplos de índices de bonos por ejemplo Market que es una empresa de índice fabrica un índice de deuda high yield o deuda basura el IKEA Market también fabrica un índice de deuda de buen grado de inversión o de buena calificación de riesgo en Estados Unidos en dólares etcétera hay varios tipos de índices y como les decía el típico ejemplo que se ocupa en Chile el S&P IPSA antes no era S&P ahora S&P lo fabrica y como dije mide principalmente las acciones de las compañías más grandes y más líquidas que estén listadas en la bolsa de comercio de Santiago y son las top 30 y esto es más o menos como he leído en los últimos 5 años al IPSA ahora la pregunta es inversión activa o inversión pasiva ¿qué quiere decir inversión activa? inversión activa es tratar de ganarle a un índice de mercado tratando de ocupar diferentes estrategias de compra y venta para ganarle generalmente cuando uno se imagina una industria financiera alguien manejando un fondo o manejando inversiones se imagina alguien comprando y vendiendo cada rato tratando de ganarle algo entonces inversión activa se lo puede imaginar como eso como alguien que trabaja ya sea extremadamente muy profesional o no tan profesional tratando de ganarle a un índice mientras que inversión pasiva es simplemente tratar de seguir al índice por ejemplo en los Estados Unidos ¿cómo sería la inversión pasiva con respecto al índice de las principales acciones del S&P 500? la inversión pasiva sería simplemente invertir en las mismas acciones que tiene el S&P 500 mientras que la inversión activa sería con las acciones grandes que hay en Estados Unidos tratar de ganarle al S&P 500 ahora uno se puede preguntar ¿quién mejor? la inversión activa o inversión pasiva resulta que en la práctica si uno mide los últimos 5 años el 82% de los managers o sea de estas personas que están tratando de ganarle al índice no lo logran o sea este 82% fueron managers que activamente tratan de ganar al índice de referencia y no lo lograron el 17% le logró ganar ¿y eso qué quiere decir que en la práctica? que en la práctica si uno eligiera un manager o alguien que administra sus inversiones al azar va a tener una probabilidad de un 80% de que ese manager ni siquiera le pueda ganar al índice de referencia ahora la pregunta es ¿eso es en todos los países o es en Estados Unidos? bueno si uno hace este mismo análisis en los últimos 5 años en Europa resulta que también se encuentra que el 80% no le logra ganar al índice de referencia y en México es aún peor el 86% no le logra ganar al índice de referencia de acción y en Chile el 81% en 5 años tampoco le logra ganar al índice de referencia como moraleja esto no quiere decir que es imposible ganarle al índice como decía la hipótesis de mercado eficiente sino que es muy difícil al parecer ganar al índice o sea hay un segmento de managers que le pueden ganar pero no es la mayoría entonces uno podría dividir variantes prácticas de mercado eficiente a diferencia de división teórica una variante práctica cuasi eficiencia se llama generalmente a mercados que son cuasi perfectos o sea tienen muchas características de ser perfectos que tienen buena regulación contra información privilegiada con alta calidad de información pública alto número de partícipes fácil de acceder y alta liquidez el ejemplo son el mercado compuesto por estas 500 principales acciones de Estados Unidos y cumplen más o menos y un mercado con ineficiencia que son muy lejos de ser perfectos hay baja homogeneidad o sea es muy difícil reemplazar un activo con otro hay poca información poca regulación es difícil de acceder hay baja liquidez y esto es por ejemplo los mercados de renta fija de países emergentes en Chile por ejemplo hay muchos bonos hay miles de bonos a diferencia de las acciones que hay unas decenas listadas hay miles de bonos es difícil trabajar con tanto bono no hay tanta información perfecta la regulación no es tan 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 preocupada por estar en contra de prácticas no competitivas etc entonces uno puede medir que en la práctica hay mercados que funcionan cuasi eficientemente y otros que o sea que son muy muy cercanos al teórico pero no lo son y otros que son derechamente ineficientes y cuáles son comportamientos que demuestran que no hay eficiencia entre más ineficiente sea un mercado entonces mayores oportunidades hay de que una estrategia de inversión activa sea mejor que una pocía eso quiere decir que entre más lejos estoy de que el mercado funcione de forma eficiente tengo más oportunidades de ganarle algún índice que mide ese mercado y esto no sólo se aplica a inversiones en realidad se aplica a cualquier cosa que no necesariamente sean inversiones por ejemplo un mercado de qué sé yo de de helado de helado de Santiago entre más ineficiente se está haciendo el servicio de venta de helado en un verano muy caluroso mayores oportunidades tengo de hacer una estrategia de negocio que le gana el resto o sea esto es un símil muy práctico algunos otros comportamientos que no muestran eficiencia son por ejemplo el momentum de precios que lo hablamos la otra vez que son ejemplos de anomalías de mercado que el momentum no sé si se acuerda pero se refería básicamente que si hay una acción que está por ejemplo subiendo de precio en general si ese movimiento se acelera tiende a ser que el precio sigue yendo hacia arriba lo mismo hacia abajo si el precio está cayendo y ese movimiento se acelera tiende a ser que continúe hacia abajo eso no es un comportamiento que muestre eficiencia porque no debieses ser que yo sepa lo que va a suceder con lo que está pasando y lo otro es la no racionalidad de los agentes que lo habíamos visto en capítulos anteriores los agentes en general no se comportan de forma racional porque hay un montón de sesgos de comportamiento que es lo que hablamos hace clase de atrás ahora pasemos a otro a otro tema que está muy relacionado con el índice de mercado que son modelos de KPM y el modelo de Fama French que es lo que trata de hacer este modelo pero antes es un punto básico es súper básico o intuitivo que no se puede no se puede ganar dinero de forma segura endeudándose a excepción de que exista algún tipo de arbitraje arbitraje es como encontrar una falla en el sistema en el cual uno le pueda ganar pero supongamos que no hay eso supongamos que no existe arbitraje es muy difícil que uno endeudándose pueda ganar de forma segura dinero en general por ejemplo en los casos de qué sé yo por ejemplo de estafa viranidad que ocurrieron como el 2015 el 2016 prometían un retorno a un interés de por ejemplo un 1% al mes y la gente se podía endeudar a menos de un 1% al mes en el banco ya había algo raro porque en general no es fácil o sea estoy corriendo mucho riesgo si que me estoy endeudando para poder ganar algo lograr hacer eso no es que no sea posible no es que no sea posible que yo me endeude para ganar algo lo que pasa es que eso si el mercado es relativamente eficiente eso tiene mucho riesgo uno no debiese ganar plata de la nada gratis se supone que está todo el mundo buscando ganar plata entonces lo más evidente es que ganar plata gratis no sea una opción factible que esté ahí a cada rato disponible entonces en general ganar dinero pero de forma segura endeudándose no debiese ser factible otro punto que debiese ser claro es que esto no quiere decir que uno no se puede endeudar para invertir yo perfectamente puedo endeudarme y generar una inversión y ganar pero tengo que entender que estoy tomando más riesgo si gano probablemente fue porque tomé más riesgo y intuitivamente a mayor riesgo de una inversión uno debiese exigir mayor retorno sino para qué o sea si yo estoy corriendo riesgo en una inversión ya sea financiero o no estoy abriendo un negocio o estoy haciendo cualquier cosa si yo estoy tomando riesgo sería para ganar mayores retornos sino ¿por qué lo estoy haciendo? entonces en general en un mercado eficiente las opciones más riesgosas o las inversiones más riesgosas que uno tome se le tiene que exigir mayores retornos retorno esperado y eso lo trata de explicar de cierta forma el modelo de Capital Asset Pricing Model o KP que es un modelo netamente teórico que busca determinar el retorno esperado apropiado para una clase de activos y ¿qué es lo que hace? hace una regresión lineal simplemente donde el retorno de un activo se ajusta como el retorno base que es la tasa libre de riesgo más un beta que es la correlación o simplemente es el coeficiente de la regresión lineal y la regresión lineal se hace en contra de cuánto renta el el retorno esperado del mercado o el índice que se está comparando menos la tasa libre de riesgo ¿sí? por ejemplo en el S&P 500 el retorno de mercado sería el índice sería el S&P 500 y el retorno base sería el retorno de poder tomar un activo libre de riesgo si uno hace un ejemplo en el mercado de S&P 500 con un beta igual a 2 y con una tasa libre de riesgo de alrededor de 2% que eso es como alrededor de cómo está la tasa libre de riesgo en Estados Unidos en dólares y uno grafica cómo rentaría la tasa libre de riesgo o sea cómo rentó la tasa libre de riesgo que es como una línea recta o sea crece pero muy poco ¿sí? y uno grafica en rojo el S&P 500 el índice si hay un activo que tiene un beta mayor a 1 en este caso un beta mayor a 2 quiere decir que tiene más riesgo con respecto al índice de mercado ¿sí? por otro lado si el beta es menor a 1 quiere decir que este activo tiene menor riesgo que se parece más al activo libre de riesgo que el anterior y que por lo tanto uno le debiese exigir menor retorno esperado pero tiene menor riesgo todos estos activos y todas estas referencias de rentabilidad rentando al menos lo que renta la tasa libre de riesgo ¿cierto? ¿alguna duda hasta acá? ya y el modelo de Fama French ¿sí? ¿qué significa una tasa libre de riesgo? la tasa libre de riesgo es la tasa por ejemplo de los bonos del país tasas que yo invierto en ellas y estoy seguro que me la van a devolver ¿un depósito a plazo? es más seguro que un depósito a plazo porque un depósito a plazo te lo puede dar al banco esto te lo da al país es como si el país te diera un depósito a plazo por ejemplo no ir al banco sino que ir al gobierno de Chile para que te diera un depósito esa es la tasa libre y el modelo de Fama French que es muy similar que tiene exactamente la primera parte de la regresión pero tiene más factores tiene este primer factor que es el beta pero uno hace una regresión lineal con más términos un término segundo y un término tercero que correlacionan el retorno del activo con una especie de índice o un número un retorno histórico que es el exceso de retorno de las acciones pequeñas versus las acciones grandes las small caps versus big caps que son acciones por ejemplo small caps sería una acción chiquitita en el caso de Chile una acción chiquitita sería por ejemplo una salmonella una salmone salmone que está listada en bolsa de Santiago pero que es una empresa chiquitita mientras que un big cap sería una empresa gigante de la bolsa de Santiago por ejemplo Falabella por decir algo y esta historia de acá es el exceso de retorno histórico del value stock versus growth stock value stock es una forma de catalogar también acciones a diferencia de esto que lo catalogo entre grande y chica value lo catalogo entre la capacidad de que el negocio me entregue dividiendo de forma más estable mientras que growth es una acción que no me entrega quizá mucho dividiendo pero está creciendo mucho en clientes o está creciendo mucho en expansión o está invirtiendo mucho en crecimiento y tres factores que beta gamma y delta que son los factores de la recreación en contra de estos números históricos ahora no es más que la misma recreación anterior como el modelo de KPM pero tratando de ajustar aún más o explicar aún más el retorno de una actividad en particular ahora ¿cuáles son las críticas y desventajas? uno trata de explicar cómo se va a comportar un activo con esto no en realidad no lo que uno trata de hacer es simplemente regresiones lineales para entender de qué activo estamos hablando pero muy pocas veces para poder predecir por eso tiene un bajo poder predictivo esto es para poder entender el movimiento de las acciones entender o clasificar las acciones como de alto beta de bajo beta de value stock etc pero no para hacer muchas cosas como predictivas otras críticas por ejemplo el riesgo en general varía en el tiempo entonces cuando uno calcula la regresión lineal los factores no debiesen ser constantes sino que debiesen ser variables en el tiempo asume también que la varianza es una buena medida de riesgo ya hemos visto un montón de veces en las clases anteriores que la varianza no es una buena medida de riesgo asume que no hay costos de transacción de impuestos cuando en realidad el mercado está lleno de costos de transacción y también de impuestos y el portafolio de mercado consiste en todos los activos disponibles cuando en realidad en la práctica un inversionista cuando va a invertir no ve todos los activos disponibles el universo completo de inversión en la práctica por diversos motivos los inversionistas prefieren tener portafolios además fragmentados no eligen un portafolio sino que tienen un portafolio para una cosa o un portafolio para otra por ejemplo en general la gente no invierte todo lo que tiene en algo sino que tiene un poco de ahorro en la FP porque es obligatorio y porque es necesario para jubilarse tiene otro dinero que lo junta porque se va de vacaciones el próximo año etcétera o sea las personas no piensan en un único activo ni portafolio y aquí viene entonces la teoría moderna de portafolios que trata de construir portafolios óptimos y el primer concepto más intuitivo es la frontera eficiente también llamada curva de riesgo de retorno la frontera eficiente es una curva teórica donde están todas las carteras de mayor rentabilidad esperada dado un nivel de riesgo o sea si yo en el eje X coloco el riesgo alguna medida de riesgo y en el eje Y el retorno uno genera una curva de cuál es el mejor retorno para un nivel de riesgo dado ahora por lo que hablamos antes a mayor riesgo uno debiese esperar mayor retorno esperado mayor retorno esperado cierto por lo tanto la curva no puede ser decreciente la curva tiene que ser creciente puede ser esta o esta pero si uno toma una medida de riesgo que sea su aditiva o sea que premia la diversificación la curva no debería ser no debería tener varias guatitas sino que debería ser cóncava entonces en general cuando uno grafica la frontera eficiente independiente de qué medida de riesgo tome o qué activo o retorno tome debe ser una curva creciente y cóncava entonces en la práctica uno tiene una curva que cuando uno toma riesgo cero al menos uno puede tener el retorno libre de riesgo que sería este equivalente al depósito a plazo con el gobierno pero a medida que uno va tomando más riesgo uno va esperando más retorno y como la curva es cóncava esta ganancia de retorno por el riesgo debiese ser decreciente o sea al menos debería tener esa forma y en esta curva deberían existir todos los portafolios que son eficientes abajo de esta curva pueden existir otros que son portafolios subóptimos o portafolios ineficientes si estoy en este punto por ejemplo aquí hay un portafolio que me entrega este retorno con este nivel de riesgo acá hay un portafolio que me entrega con este riesgo este nivel de retorno esto quiere decir que puede haber un portafolio que me entregue ese nivel de riesgo pero tiene menos retorno esperado y que sería un portafolio subóptimo ¿se entiende esto? la idea general de optimización de portafolio es entonces maximizar el retorno esperado donde R es el vector de retorno aleatorio y W el vector de peso o el de ponderador entonces por ejemplo si estoy en el mundo del S&P 500 y son 500 acciones R es un vector de tamaño 500 y W también es un vector de tamaño 500 donde sale el ponderador de cada una de esas acciones sujeto a que alguna medida de riesgo de todas las que hemos visto esté acotada ¿cierto? o sea uno maximiza la el retorno esperado sujeto a alguna medida de riesgo tal como la volatilidad o el CBER o lo que sea sea acotado por algún riesgo definido sujeto a que el portafolio necesita tener algunas restricciones el portafolio por distintos motivos podía tener restricciones de que cierta empresa no o cierta empresa no puede tener más de un 5% etcétera miles de restricciones entonces es un problema de optimización maximizar el retorno esperado sujeto a que el riesgo esté controlado y que el ponderador sea adecuado y cumpla las restricciones del portafolio en la teoría moderna en la teoría moderna de portafolio que lo planteó Markowitz en el año 1952 lo que uno hace es minimizar la medida de varianza que en el fondo es minimizar la volatilidad o la devviación estándar voy a cerrar que es minimizar la la varianza o la devviación estándar es lo mismo porque tienen ahí la única diferencia de una raíz cuadrada sujeto a que R que es el vector de retorno esperado por el vector de ponderadores tenga un retorno fijo y que los ponderadores sumen uno quiere decir que esté todo invertido esto podría ser o no discutible podría estar podría uno poder endeudarse y esto podría cambiar pero en general es así y sigma es la matriz de covarianza de los riesgos de cada uno de los activos eso lo vamos a ver en una pequeña tarea como este problema se arma y en la frontera eficiente de Markowitz uno debería esperar que la curva la curva eficiente tenga una forma cuadrática porque este es un problema cuadrático y que si uno tiene por ejemplo en negro varios portafolios que existen en la práctica en negro son no portafolios disculpen activos en negro hay activos entonces la zona de portafolios posible es esta zona en oscuro cada uno de estos puntos es un activo este por ejemplo es un activo que tiene este nivel de riesgo con este retorno este de acá es un activo que tiene este nivel de riesgo con este retorno este no este no este no y esto y esto también y esto también con esos activos que tienen forma de de diamante yo puedo generar todos estos portafolios posibles con riesgos y y retornos esperados posibles pero el óptimo el que tiene mayor retorno esperado por un nivel dado de riesgo son los que están en esta frontera superior ¿se entiende? ¿cuáles son las buenas cosas de Markowitz? las buenas cosas de Markowitz primero Markowitz es una optimización según desviación estándar o volatilidad y la volatilidad premia la diversificación y la diversificación es como decía el mismo Harry Markowitz es the only free land in finance o sea es la única cosa gratis que uno puede obtener de forma fácil es poder controlar el riesgo diversificando la única forma de tener un mejor retorno esperado bajando el riesgo entonces el pro es que tiende a armar cartera diversificada el otro pro es que es un problema muy simple de optimización es simplemente un problema cuadrario y si han hecho optimización el ramo de optimización se darán cuenta que el problema cuadrario es súper fácil de resolver ¿cuál es el contra? es que es muy inestable respecto al valor de la estimación de covarianza o sea si la matriz de covarianza entre los distintos activos se mueve un poco cambia un poco pueden que cambien mucho las soluciones la otra es que la desviación estándar no es tan buena medida de riesgo no porque no ayuda a diversificar sino que por ejemplo no mide riesgos de cola como los que discutimos antes y lo otro es que asume de cierta forma con la desviación estándar que el modelo normal de retorno debiese explicar bien el riesgo que se toma acá con la volatilidad cuando en realidad sabemos que el riesgo que demuestra acá con la volatilidad ni siquiera cubre escenario extremo entonces por ejemplo uno lo que puede hacer para mejorar esto es ayudar un poco a Markowitz y una forma es usar Markowitz pero con un método de Monte Carlo que alguien que lo planteó en el año 1998 que se llama Michaud que lo que dijo que resolvamos el mismo problema solamente que generemos esta matriz de varianza y de retorno varias veces generámoslo varias veces tenemos un generador de matrices y un generador de retorno resolvamos este problema varias veces y quedémonos con la solución promedio que probablemente la solución promedio es subóptima pero es más estable no tiene este problema de que yo muevo un poco la matriz de covarianza y me cambia mucho la solución o sea aquí obtenemos un portafolio promedio donde ganamos estabilidad bueno la otra forma es simplemente o derechamente cambiar el riesgo porque si no me gusta el riesgo mejor lo cambio la medida de riesgo y una forma de cambiarlo es con el expected shortfall o el cibar que es el que vimos en la clase hace varias clases entonces uno podría maximizar el retorno esperado sujeto a que el cibar está acotado por un número y este problema es mucho más complejo de resolver en términos de optimización ya no hay un problema cuadrático no hay un problema tan fácil de resolver sin embargo en el año 2002 hay un trabajo de rocafella y hacer que muestra que resolver este problema de optimización de cartera agotando el cibar que es una muy buena medida de riesgo porque acuérdense que tiene todas las cosas buenas que puede tener una medida de riesgo equivale a resolver varias veces un problema de programación lineal de un tamaño muy grande el tamaño de este problema de programación lineal es el tamaño del número activo por ejemplo si hay 500 acciones es 500 más el tamaño de la muestra aleatoria de la distribución de retorno quiere decir si yo estoy tomando una muestra aleatoria de retorno y tomo una muestra de tamaño 1000 tengo que resolver un problema de programación lineal de tamaño 1500 que resulta ser que no es tan difícil de resolver o sea un problema de programación lineal hay muy buenos packages numéricos que lo resuelven y 1500 no es un tamaño tan grande entonces hay formas y hay formas más avanzadas que Markowitz y que han estado funcionando desde hace casi casi 20 15 años y lo otro es optimizar por factores que no quiero ahondar tanto en esto pero es básicamente optimizar cuando uno tiene muchas acciones o muchos activos descompone el activo en factores como por ejemplo el tamaño el value que tiene ese activo el momentum que tiene ese activo o sea uno descompone una acción en características más agotadas por ejemplo imaginemos que descomponemos cada acción en cuánta característica de value tiene de size de momentum de volatilidad o de calidad tiene son 1 2 3 4 5 5 características yo podría tomar 500 acciones n igual a 500 con 5 factores y tratar de explicar cada retorno de cada acción como una combinación lineal de los factores que explicarían cómo se comporta y una vez que puedo explicar muchas acciones con poquitos factores puedo optimizar los factores o sea puedo ver cuál es el portafolio que tiene los mejores factores y después volver a las acciones en el fondo es tratar un número gigante de acciones y proyectarlas en características más básicas luego optimizar en esas características básicas tener un buen portafolio y volver a de nuevo a las acciones originales no quiero ahondar mucho en esto pero es algo que se puede que existe ahora vamos a ver un pequeño caso muy chico que es el caso de la no perfección del mercado chileno de acción y bonos muy breve el mercado chileno de acción y bonos carece de características esenciales de un mercado perfecto es muy difícil hablar de que en chile hay un mercado de acción y bonos perfecto ¿por qué? primero hay poca liquidez en acciones fuera de las top 10 acciones más grandes no es tan fácil comprar una acción por ejemplo hablé recién de una salmonera si uno quisiese comprar un monto grande no llegar y ejecutar una orden de compra sino que se puede demorar se puede demorar un día entero se puede demorar una semana porque no necesariamente hay disponibilidad de la acción no es fácil comprarla etc lo otro es que estamos muy lejos de tener información perfecta hay muchos agentes distribuidos que tienen información distinta lo otro es que hay una desproporción del volumen y costo de transacción entre actores retail e institucionales o sea hay mucha diferencia entre si alguien como nosotros va a comprar una acción o si una FP va a comprar una acción una FP puede comprar 50 millones de dólares de una acción uno puede comprar muy poco entonces hay una desproporción en el costo de transacción porque obviamente le ofrecen mejores costos de transacción a una FP que a alguien que compra poquito y lo otro es que no hay una muy buena regulación se está tratando de mejorar pero no hay una muy buena regulación contra comportamientos anticompetitivos y acá quiero dejar dos reseñas que dejaron en un artículo del Mercurio que está acá la primera es que de una casa de estudios de España es que la percepción de las prácticas y regulaciones de Chile son malas o sea no hay una buena regulación en el mercado de acciones no hay una buena regulación con respecto a información perfecta o información privilegiada no hay una buena regulación con respecto a comportamientos anticompetitivos lo segundo comentario de Guillermo Larraín que fue un ex superintendente de la superintendencia de valor y seguro donde decía que antes había gente que me decía que si no fuese por sus amigos no sería rica o sea eso en un mercado eficiente no debiese ser no debiese ser que una persona que porque tenía una información particular gane plata en el mercado de acciones yo me acuerdo que también me pasó cuando entré a trabajar en el mundo financiero uno empezaba a conocer muchos casos de gente que solo por tener la información disponible a la mano ganaba dinero digamos fácil este otro caso más interesante el caso de las carteras de la FP en Chile y su eficiencia y con esto quiero terminar veamos como o revisemos de que son las carteras de la FP en Chile y como es el sistema el sistema consta de 6 administradores de fondos de pensiones ahora va a haber una séptima que se llama AFP1 creo cada administradora de fondos de pensiones tiene 5 multifondos el multifondo A el multifondo B C D y E el A es el más riesgoso el E el menos riesgoso cada multifondo tiene cientos probablemente miles de restricciones porque la ley y la superintendencia ponen normativas para que no inviertan en cualquier cosa entonces le agregan muchas restricciones un ejemplo que ya la vimos en una tarea es que el multifondo A puede invertir hasta un 80% en acciones es el más riesgoso y sin embargo puede invertir hasta 80% en acciones y tercero que esto también es una restricción que en el artículo 37 del decreto de ley 3500 que es el decreto de ley que crea la AFP establece límites máximos de diferencia de rentabilidad entre un multifondo de una de una AFP versus el promedio del resto ¿ya? y eso refuerza un comportamiento en manada ¿por qué? porque si a mí me van a castigar porque estoy rentando menos que el promedio prefiero parecerme al promedio para que no me castiguen ¿cierto? entonces no solamente refuerza un comportamiento o premia la inversión en manada que es que todos van al mismo lado porque por ejemplo hay se copian comportamientos se copian trades sino que lo premia te premia copiarse porque de esa forma evitas una una sanción que es la sanción del artículo 37 ¿si? y en la práctica dado que las carteras son públicas con algún nivel de fase de mes la AFP ve las carteras del resto de la AFP y tratan de no estar tan lejos de la estrategia de inversión del promedio del resto para no caer en este problema ¿si? ¿alguna duda? entonces todos saben creo que la AFP ganan cobran un porcentaje del sueldo como comisión por ejemplo un modelo cobra 0.77 plan vital 1.16 bla 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 esto es al 1 de agosto del 2018 no sé si ha cambiado pero básicamente cobran un porcentaje del sueldo por administrar esa plata dentro de su multifondo ¿cierto? y como dije uno esperaría que en la curva de riesgo de retorno el fondo de que el menos riesgoso esté por acá el fondo de que un poquito más riesgoso esté por acá el C está por acá y el A obviamente que el más riesgoso esté en la parte de la curva de riesgo de retorno esté como por aquí arriba a la derecha ¿pero qué pasa si uno ve el comportamiento del retorno de 3 años o de 5 años? empieza a pasar un par de características primero las principales AFP lo voy a dejar aquí más claro estos son los últimos 5 años las principales AFP tienen rentabilidad muy similar esto es rentabilidad en 5 años en el multifondo A tiene una rentabilidad parecida multifondo B una rentabilidad parecida C lo mismo C lo mismo C lo mismo parecida entre ellas por ejemplo la qué sé yo es 43% 42% 41% hay una AFP que se aleja un poco eso quiere decir que no está haciendo bien la pega así que vamos a saltarnos esa AFP para poder seguir explicando entonces si uno ve si uno evalúa uno se da cuenta uy en realidad se parece bastante lo que está haciendo una AFP con respecto a la otra del mismo multifondo de hecho si uno grafica por ejemplo en este caso el fondo A el multifondo de Cuprum versus el de Habitat que eran los que más se parecían acá en los 5 años Cuprum y Habitat uno encuentra que en el gráfico son súper similares y en realidad la diferencia de rentabilidad en estos 5 años es una diferencia de 0.25% al año o sea si uno anualiza la diferencia son 0.25% o sea se parecen tienen un poco de diferencia pero son bien parecidas que es lo que les decía que se genera por esto de copiarse o tender a copiarse las carteras veamos el fondo C de nuevo Cuprum con Habitat de nuevo hay una pequeña diferencia en 5 años pero la estrategia se parece vamos al fondo E ahora en vez de Habitat Capital que son los que están ahí arriba resulta ser que en el fondo E la diferencia anualizada son 0.22% o sea en el año la diferencia entre una y otro multifondo de una AFP con otra de nuevo no es tanta entonces ¿cómo se ve la frontera eficiente en el caso de las multifondos de la AFP? uno esperaría que si uno ve todos los portafolios que existen digamos que este es el universo de portafolios en el cual la AFP puede invertir entonces este universo está acá y ese universo tiene una frontera eficiente ¿cierto? ahora si uno le añade todas las restricciones que tiene la AFP esta frontera eficiente debiese bajar ¿cierto? porque si yo tengo más restricciones no puedo alcanzar todos los portafolios o alcanzo menos portafolios entonces añadiendo las restricciones por ser AFP la frontera eficiente baja pero añado ahora de nuevo otra restricción que es como la copia que sería la que se genera porque las carteras tienden a copiarse un poco o homologar de cierta forma las estrategias de inversión entonces ahora si uno añade la nueva restricción de que se copien un poco que no se alejen mucho de la estrategia de inversión con respecto a la otra en realidad la frontera eficiente baja de nuevo porque uno está añadiendo otra restricción más que es la frontera eficiente añadiendo la copia ¿si? y finalmente está donde viven las estrategias o sea las estrategias no necesariamente por diversos motivos tienen que ser eficientes o sea no necesariamente se tienen que acercar ni siquiera a la frontera eficiente asumiendo las restricciones y asumiendo que se copia entonces esto es más o menos como se ve el panorama frontera eficiente sin restricciones frontera eficiente con las restricciones de AFP la roja es la frontera eficiente añadiendose la copia o que no o que o que al menos no se no haya mucha diferencia una AFP con la otra o sea que las diferencias sean mínimas y los multifondos por lo tanto hay una gran diferencia probablemente entre la frontera eficiente que realmente podría alcanzar una inversión en la AFP pero son las que realmente está sucediendo o sea la AFP si uno ve el panorama deberían estar acá pero probablemente estén por acá ¿ya? y eso ¿cómo se ve? varias personas en la práctica incluido yo cuando uno hace el cálculo se da cuenta que no están necesariamente en una frontera eficiente más o menos bien definida es cierto que son carteras super grandes y son carteras muy de varios billions de dólares que no son fáciles de correr pero lo único que estamos argumentando acá es que están un poco lejos de lo teórico al menos pero afortunadamente hay una persona que trabaja acá en el departamento de ingeniería industrial de la Universidad de Chile Bernales que hace el mismo cálculo y qué bueno que lo haga una persona que no es de la industria un profesor agarró algunos índices con el cual podría replicar algunas estrategias de inversión y trata de hacer este cálculo de la frontera eficiente y se da cuenta que efectivamente si uno describe la frontera eficiente con las restricciones de inversión o sea incluida la inversión de la restricción efectivamente el fondo A no está necesariamente cerca de la frontera lo mismo que en el fondo C que probablemente esté un poquito mejor que el fondo A en cercanía de la frontera pero lo mismo si uno calcula una frontera eficiente en el caso de las restricciones del fondo C el fondo C de la práctica no está no está sobre la frontera entonces que es lo que uno podría esperar es que cambio de la regulación para que este tipo de cosas no suceda o sea que no necesariamente haya incentivos a tener carteras similares que no necesariamente hayan restricciones como por ejemplo que el fondo A llegue al 80% de acciones etcétera etcétera hay muchas cosas hay mucha gente que habla muchas cosas de la FP también unas son verdades otras no pero al menos lo que uno podría esperar es que cambien la regla y esto no lo he dicho solamente yo sino que también por ejemplo Rodrigo Valdés que fue fue presidente del Banco Estado después fue ministro de Hacienda y que una de sus propuestas era por ejemplo invertir de forma más pasiva también otra persona que fue no recuerdo actualmente pero era de un grupo de estudios de Odefo de Bañe también propuso por ejemplo sacar la restricción del 80% del fondo A etcétera hay varias cosas que se están discutiendo pero al menos les quería contar esto para que entiendan lo que lo que está pasando en la práctica ¿alguna duda? ya con esto terminamos y con esto terminamos todo lo que tiene que ver con finanzas tradicional ingeniería financiera tradicional en el resto de las clases vamos a ver ¿cómo se llama? inversión no tradicional por ejemplo inversión en activos como Venture Capital monedas no tradicionales como las criptomonedas y terminamos eso las presentaciones que tienen que hacer por grupo eso muchas gracias y buenas tardes